El cuarto puente sobre el canal de Panamá, ¿cómo será financiado y bajo qué modalidad financiera? ¿Y cuál sería el costo financiero? Micrófono. El costo financiero es más o menos 700 millones de dólares. Y el puente vale 1.200 y algo. Al final suma 2.000, 2.000 y piquillos. Ahí lo tiene. ¿Cuánto es? El total final es 2.138 millones. Incluye el costo financiero, que es 700 y pico millones. Miren cómo dañan las malas decisiones de obra y cómo aumenta este puente. Popi, este puente está como a la mitad del precio, de lo que es ahora, de no tomar la decisión en su momento de hacerlo cuando se dejó hace cinco años. Con panismo. Cuando salieron de gobierno el costo del puente, el cuarto puente sobre el canal. 1.400 millones. 1.400. ¿Y en qué este está? Bueno, 2.138. Sabonje se va, nadie le pone una denuncia y a nosotros nos cuesta 1.000 millones más. Porque tú eres una responsabilidad de Sabonje. Honorable, honorable. No cuesta 1.000 millones más. Menos. Póngale el túnel que tuvieron que hacer. 2.000 millones. Ahora sí. Y ni siquiera tuvo la capacidad Sabonje de arreglar, que se lo voy a pedir a usted, ministro, el altito ese cuando está por afuera del aeropuerto. Bueno, cuando usted va pasando el aeropuerto este de Albrut, hay un saltito ahí, que él pasaba todos los días por ahí, ni eso lo arregló. Ni eso arregló el peor ministro que ha tenido obras públicas que se llama Sabonje, que se dedicó a hacer negocio con sus amigos. Preso debiese estar. Porque este costo, que le está costando más de 2.000 millones al Estado, es una responsabilidad directa de Sabonje. ¿Quién sabe por qué no lo hizo? Nunca fue PRD. Entonces yo sí tengo que tocar este tema de gente como él, que le hicieron gran daño. Están las calles todas destruidas. A nivel nacional. Yo las veo todos los días. Yo las sufro. Y no creo que usted con este presupuesto pueda hacer mucho. Porque necesita dinero.